48 horas antes de este gran desafío, un desafío que se hizo oficial el 31 de mayo en mi persona a depositar la confianza de hacer un campeonato argentino. Realmente no habíamos tomado la dimensión quizás de lo que significaba, pero bueno, hoy la realidad nos muestra que ya están llegando los corredores, de la importancia que tiene corredores internacionales. También con orgullo corredores de nuestra ciudad que son hoy por hoy los mejores corredores en la calle, en la montaña y trayendo para mi ciudad, como siempre he querido, eventos deportivos porque esto genera no solo la competencia, sino que un movimiento social, comercial. Esta gente en algún lugar come, duerme, nosotros solo hemos hospedado reglamentariamente a 10 personas así que realmente con el apoyo de acá del municipio, en toda su logística, con todo su funcionario y agradecer a los comercios, a los comercios que están aquí al fondo, que de una u otra manera me han llevado a cabo, me han ayudado, me han respaldado, a los amigos y a mi familia que le he revolucionado a mi señora, a mis hijas, ahí a todo. A veces he sentido muy solo, pero comprendiendo, digamos, la situación que estamos viviendo y realmente ante esta situación, sin embargo, que venga tanta gente y origine este movimiento, me siento muy satisfecho poder haber hecho esto. Cachano, repetimos entonces el lugar, el horario. El domingo, 11 y media de la mañana, en la 1 a la Z. Invito a la gente que vea a Lalo Río, a Coco Muñoz, a Sergio Trecamán, que no pudo estar, a correr con atletas afuera, siempre lo hemos escuchado por radio, por las redes sociales, pero esta vez lo veremos con corredores afuera, corriendo contra Diego Simón. Viene Javier Carriqueo, un corredor internacional, que confirmó ayer, o sea que invito, obviamente, su familia, por ejemplo, Lalo Río, que siempre han estado orgullosos escuchando por radio, por televisión, esta vez lo van a ver de local, en la Z, corriendo un campeonato nacional clasificatorio para el mundial. Estas son las cosas que tiene el deporte, generar estos movimientos, estas emociones, así que, satisfecho, lo invito a todos, ese día subiremos los Fultra, los camiones de comida, el patio cervecero, digamos, que sea una fiesta, y también estará Damián Duflo con su grupo, para que esto sea una fiesta deportiva, que haya música, que haya buen estado de ánimo. Nosotros hemos preparado todo en base a Esquel, por eso los premios son artesanales, hechos aquí en Esquel, por Rubén Sepúlveda, y tratando de dar lo mejor para nuestra ciudad, como siempre hemos querido y llevamos en el corazón.